El proceso electoral no detendrá las actividades del Gobierno del Estado, por el contrario, se intensificarán las acciones a favor de las y los habitantes de la entidad, siempre en apego a las leyes electorales, afirmó el gobernador constitucional Silvano Urioles Conejo. Estamos buscando apegarnos a lo que establece la regla en materia electoral y esta establece con mucha claridad que sí y que no, pero para el caso del Gobierno, el hecho de que haya un periodo electoral en marcha, un proceso electoral en marcha, no significa que dejemos de trabajar. De acuerdo a un comunicado, atendiendo el compromiso asumido de mantener una relación cercana con los medios de comunicación en Morelia y las regiones, el gobernador se reunió por segunda vez con comunicadoras, comunicadores y periodistas de Uruapan, a quienes reiteró su compromiso de mantener un diálogo permanente. En ese encuentro, el titular del Ejecutivo estuvo acompañado de los integrantes del Grupo de Coordinación para la Seguridad Local de Uruapan y de la Coordinadora General de Comunicación Social, Julieta López Bautista. Ahí reiteró que el Poder Ejecutivo debe seguir trabajando para dar atención a temas como seguridad, educación y salud, fundamentales para el desarrollo de Michoacán. Al referirse al actual panorama en la región, destacó los avances alcanzados en materia de seguridad que han permitido importantes capturas y la disminución en índices de secuestro, extorsión y robo de vehículos. Durante su gira de trabajo por este municipio, el mandatario estatal encabezó también reuniones con el Grupo de Coordinación para la Seguridad Local de Uruapan y con la Mesa de Seguridad, además de revisar los avances de edificación del campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó